Con esos tres sonidos, ya yo tengo el sonido del instrumento y tengo la digitación. Eso es aprender a solfear el instrumento, a cantar el instrumento y es fundamental. Cada quien lo hace a su manera. Claro. Yo, ya existe mucha gente que hace pata, pi, pata, pi, 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 pala, pala. Chévere. En lo único que yo hice una modificación fue que cada uno es específico, pa, es con la derecha, pe y po, ta, te, to. Entonces ya tengo la digitación. Si yo hago to, to, pe, pe, sería. Si yo hago pata, pe, pe, ton, sería. Si yo hago to, pe, pe, to, pata, sería. Si yo hago.